¡Sonia! ¡Sonia! ¡Uy! ¡Y mandamos aquí a Ademar! ¡Y a Chayanquiñar! ¡Y a Karen Cuchilla! ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí, carnavalcito! ¡Muy unirispa! ¡Muy unirispa! ¡Cholitas! Desde Estudios Adis Sonia Fernández ¡Así es Ademar! ¡Muy unirispa! ¡Muy unirispa! ¡Smallifat, Sion! ¡Nosill Unsus! ¡Muy unirispa! ¡Nosillivos! ¡Muy unirispa! ¡Muy unirispa! ¡Muy unirispa! ¡Muy unirispa! ¡Gracias! 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 ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡Gracias! 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 Acá pierna y gita, jauhar y mangas no Tablas y gita, desea y mangas no Chucha y matgita, desea y mangas no Aigre cuyile, carregi camus ya Acá pierna y gita, jumeva, chauha, sablas y gimila Una agrape, chauha y gaya davay Abelos y curi chuyay ¡Sacique tu sangue! ¡Nada en la neta! ¡Sacique tu sangue! ¡Nada en la neta! ¡Yame y mucho chuaigui! ¡Miscima kita! ¡Yame y mucho chuaigui! ¡Miscima kita! ¡Miscima kita! ¡Miscima kita! ¡Muyo chiku siangki! ¿Veskado tahina? ¡Asnachi mozano! ¿Voyiz makesupiitiottori zapami? ¿Voyiz makesupiitiottori napoli thing withappi? ¿Ayugui kui mi ya? ¡Kariigi kh operation! ¿Ayugui kui mi ya? ¡Kariigi khavoir duceottori napoli ¿Mankutay git assak connzeit cutting allee ya humil' ¡Alma y yo en que ellos vayan! Fiesta Popular Bolivia ¡Vámonos, vámonos a Cucurras! ¡Vamos, vamos a llevar! ¡Gaiguitos, a gaiguitos, muy gachavistas!